Es más, Boca aquí en el primero... ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Sí, de Boca! A los 8 minutos de este primer tiempo Y con una dedicatoria muy pero muy especial Boca le está ganando a San Lorenzo de Almagro Le está ganando por 1 a 0 El gol lo ha marcado Juan Román Riquelme Ahí va el envío para que alguien la desvíe No la pueden desviar, la pelota sigue su trayectoria El arquero es engañado, casi tapado Batalla, no puede tocar la pelota Cuando reacciona Orión Vestal Hubo amarilla para Riquelme por levantarse la camiseta Acá se viene con la pelota Aureliano Torres Ahí vemos el festejo La dedicatoria de cara al palco Donde está el hijo y la familia por supuesto de Pedro Pompilio Y la dedicatoria de Riquelme Por esto Román y por colocar así su casaca Ha sido amonestado por el árbitro Sabían que corría ese riesgo Pero parece que estaban seguros Pero no pienso lo que no todos los trabajos No es su casaca